No vale la palabra transición, tenemos que hablar de que nuestra sociedad, cada una de las personas que encendemos un interruptor, lo hagamos de una manera justa. Creo que hoy en día a nadie le cabe la duda de que el oligopolio eléctrico, el haber privatizado la energía en España por parte del Partido Popular, nos ha traído la vergüenza que estamos viviendo estos días de los precios de la energía. Así pues, Aragón con este texto se dota de una herramienta pública para la gestión de la energía. Viene sabido que en Aragón somos generadores ya de energía limpia y lo que decimos desde Podemos, lo que estamos aportando al patripartito, al gobierno de Aragón, a la sociedad aragonesa, es que no vale solo con ser eco-friendly, con tener una energía limpia, lo que tiene que ser es una energía justa, que sea propiedad de aquellos territorios que las están generando. Y eso se puede hacer, igual que se puede hacer o se está haciendo en Alemania, en Italia, en Países Bajos y se hizo en España. En Aragón ya generamos, como decía, mucha de la energía limpia que hoy en día están especulando con ella. Así que el gobierno de Aragón se dota del instrumento, por fin, de la capacidad de generar, de distribuir y de comercializar la energía.